Hola mis bellezas tropicales, este es el capítulo número 5 del Winelby Knitting Club y hoy voy a hablar un poco de lo que estoy hilando, de mi nuevo diseño de medias que ya los que están, mis bellezas tropicales big que están en el Winelby Knitting Club ya lo tienen voy a conversar un poco de temas de organización, justamente algo me está ayudando ahorita a trabajar con tantas cosas que estoy haciendo, algo de diseño, algo de novedad y nada así que este va a ser parte, esto es como la intro de lo que es mi capítulo número 5 del videoblog con Winelby. Quiero contarles que yo tengo mi, como un bullet journal de diseño les voy a mostrar, esta es la portada, miren, este es mi bullet journal de diseño en este bullet journal de diseño es donde yo despliego mis, tengo un montón de cosas tengo ideas, tejidos, patronaje, publicación, de verdad me ayuda un montón a organizarme y así voy haciendo como la proyección de lo que se viene, de lo que va, de lo que... esto me ayuda hay veces que lo abandono, que lo retomo, pero me ayuda un montón, por ejemplo ahorita acá hay cosas escritas relacionadas a los proyectos con los que estoy trabajando ahorita la remera en algodón con un guanaco, estoy tejiendo unas... estoy tejiendo... termino unas medias que todavía no puedo mostrar, pero iba a decirles que justamente esto me ayuda a poder concentrarme en proyectos y yo normalmente estoy haciendo muchas muestras, muchas pruebas, estoy soltando, agarrando, me pasa eso porque una de las cosas en las que tenemos déficit de atención es que nosotros necesitamos motivación necesitamos como no perder el interés en cosas, porque si nos aburre perdemos el interés entonces solamente con un hiperfoco es que nada, podemos super terminarlo, pero nada quiero contarles que estoy trabajando en cosas que pueden ser lentas pero en su momento van a salir a la luz pública pero esto me ayuda a poner las ideas acá como quiero tejerlas, bueno, hago una muestrita, escribo algo y lo coloco acá me ayuda tanto esto como Notion estas dos cosas me ayudan un montón por lo menos en Notion, me ayudó a poder organizar un poco lo que estaba hilando por ejemplo, ahorita estoy hilando, bueno, ya lo doblé, falta sacarlo de la rueca para manejarlo, luego de manejarlo, ponerlo a secar y así ya poderlo tejer estoy usando unas lanitas re lindas que me regaló mi amiga Ismelda que justamente estaba conversando, he conversado varias veces en eso, están en un post y acá, estas son las famosas bolas que yo voy y después que hilo lo convierto en bola para luego hacerlo mucho más fácil a la hora de torcer la lana acá esta bolita es de Merino y Moir, de Patagonia Ancestral esto es como en algo que estoy trabajando, destilé un montón imagínense que hilé 250 gramos, hilé bastante, hilé lo más que pude para llenar la rueca luego que hilé eso, lo paso a bolas, lo paso a bolas y estas bolas luego las duplico ahí fue donde la lanita está hermosa, se va a ver, aquí yo creo que puedo lograr no, la rueca no está tan cerca como para traérselas y mostrárselas pero en esto estoy, en parte de las cosas que en 8 me ayudan a ver cuánto hilé, lo voy colocando, las madejas, ahí ya tengo madejas ya hiladas que van a ser proyectos para invierno, entonces como que eso no me llenan de tanta desesperación pero estoy en ello y me ayudó un montón en planificar y ordenarme esto quería arrancar un poco con esto de este proceso de organización que me ayudó un montón y otra persona que me ayudó un montón, o no es una persona, es Alexa es un dispositivo que tengo en mi taller a la cual yo le voy pidiendo cosas como que agregue cosas en mi... ¿cómo se llama esto? que agregue cosas a mi agenda, que me ponga timer porque a veces cuando me concentro puedo irme entonces le digo, Alexa, una hora para poder trabajar Alexa, una hora esta semana no tengo tantas cosas para mostrarles porque las cosas que terminé no las puedo mostrar porque son testeos porque hay otras cosas que tampoco he terminado y porque ha sido un... ¿cómo se llama esto? un periodo donde he estado patronando y el tema de patronar, que es sumamente para mí tedioso pero es parte del proceso de eso es patronar, es... bueno, ya estaba patronado de hacer las correcciones, armar el patrón todas esas cosas las tenía que hacer y estoy haciendo eso con varios patrones que tengo y bueno, como parte del trabajo no solamente es divertido tenerlos pero también es patronarlo así que también he estado... esta semana ha sido una semana de bastante grabación porque ya están todos los videos grabados del taller de medias que voy a dictar ahora en febrero de este mes y que estoy contentísimo ya grabé todos los videos así que ahorita estoy con todo el tema de otra vez escribir el pdf con todas las instrucciones este va a ser como un taller bien audiovisual es decir, bien pensado para que ustedes puedan como que poder hacer las medias las veces que quieran y ver el video las veces que quieran con todos los trucos y no solamente eso, vamos a tener por supuesto la clase en vivo dos sábados perdón, dos domingos en la mañana donde van a poder profundizar más, más, más en esto que representa tejer medias porque es una prenda fácil de hacer fácil de llevar, súper transportable y vamos a arrancar con unas medias gruesas que son súper divinas y muy fácil de tejer estas medias todo esto está bueno aquí hice con restito un poco para ir explicando cada una de las secciones de la media, por eso están tan tan divertidas estoy usando fibras urbanas yo tengo bolitas yo tengo separaditas cositas estas son parte de mis madejitas de fibras urbanas que es con lo que estoy tejiendo este estas medias este taller lo estoy estoy trabajando sí últimamente bueno, últimamente no el diseño que viene también va está hecho con lanas de fibras urbanas de la bella Sonia y estas son esto es muy divertido porque esto es Merino Superwash y a mí me han funcionado muy bien para las medias son gruesitas y nada pero para andar en casa o para dormir ayudan un montón igual yo las uso con zapatillas porque yo soy friolento pero pero nada esto va a ser de las cosas del por supuesto no solamente lo van a poder tejer con teca van a poder trabajar con otros hilados esa es parte de de los procesos de que les voy a enseñar en en la en la clase de de medias que viene ahorita eso va a ser del taller taller de solapa les voy a hacer medias tejidas desde la desde el elástico hasta la puntera con talón reforzado y con esta sola pita que ayuda un montón va a estar bueno este taller igual les voy a dar opciones esto es lo que eso es lo piola siempre de mis talleres que siempre doy opciones para que ustedes puedan tejer lindas cosas y y ponerlo poner en práctica he encontrado unos tesoros maravillosos que tenía guardados porque estoy ordenando también todo el tema del stock de hilados que tengo y tenía guardadas dos bolsitas de proyectos que había traído de España que quiero un montón y en una tengo que es esta bolsita de proyectos que es una cuchitura ahorita saqué el proyecto que tenía aquí adentro y la estoy usando estudiando le uso a las cosas que tenía guardadas una de las cosas que nos pasa es que si nosotros no lo vemos no lo usamos y al tener tantas cosas acumuladas guardadas no lo terminas usando así que dije no las cosas lindas hay que usarlas si no se deteriora estas son unas bolsitas aquí están por supuesto las chapas de mis amigas del mundo tex está Yasmín Silvana Pilar Roble Lola Logaro Johanna de Mundo Belli y nada están aquí tengo más chapas guardadas en otro lugar así que no significa que aquí no están todas las chapas está ahí esa y está esta bolsa que amo que fue un regalo de los chicos del Robledal de la Santa sí de los chicos de la Robledal que esta bolsa me encanta es súper en realidad esta bolsa no la estoy usando como bolsa de proyectos estoy para cuando voy a mis actividades budistas ves por ejemplo acá está mi libro mi libro budista estoy leyendo la nueva revolución humana como ustedes saben yo soy budista entonces este es el libro que estamos trabajando y nada así que estoy leyendo esto y esta es mi bolsita como si voy a salir a comprar algo o no tengo que llevar tantas cosas llevo esta bolsita que le tengo mucho cariño tengo bolsitas tengo bolsitas que tengo mucho cariño con bolsitas de proyectos sí tengo muchas bolsas de proyectos no lo niego pero hay bolsitas de proyectos que tengo que le tengo mucho 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 cariño y esta esta que es otra que reutilizó un montón esta me la habló mi amiga Anaís Anaís está en Países Bajos está estudiando y una de las veces que fue a Miami me compró este regalito me lo trajo sí esta me lo trajo Miami que también la super super utilizo y quería contarles que estoy trabajando en proyectos para invierno yo soy muy de tejidos de invierno entonces eso hace que por supuesto tenga cosas ligadas a a esta temporada y estoy tejiendo unas medias que estoy diseñando unas medias aquí aquí van no puedo mostrar mucho ni tampoco mostrarle decirles que lana es pero es un placer tejer esa lana es una de las cosas nuevas que van a salir en Argentina y para mí es un gran placer poder probarlas estoy probando algo de Texandes que a su momento les podré mencionar porque todavía no tengo autorización de hablar de qué fibra es lo que sí es que es súper 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 suave súper suave y estoy muy muy contento también quiero decirles que me llegó me llegó correo me llegó correo me llegó correo aquí está el correón que me llegó esto lo voy a hablar pronto en lo que me den en lo que me den me llegaron dos cajas directas de Catamarca con ya las abrí por supuesto abrí un chismo para chismos es una divinora esto lo estaré conversándoles pronto de justamente eso son cosas son proyectos en los que estoy trabajando y me tienen bien contentos y y es parte de estas cosas lindas que están ocurriendo y que me llenan de mucha felicidad de mucha felicidad porque es parte del proceso que estoy estoy viviendo he tejido varias medias bueno en realidad terminé un par de medias y estoy tejiendo otro par de medias que no puedo mostrar pero es porque son testeos que he estado estas semanas trabajando 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 en ello bueno parte de las cosas que se vienen y y no puedo mostrar pero eso es lo lindo hay cosas que puedo mostrar y cosas que no puedo mostrar quiero contarles también que este mes ha sido bien movido bueno hice el lanzamiento del Winnelby Knitting Club estoy súper contento eso significó hacer cambios movimientos porque lo tengo en la plataforma Patreon pero muchas personas no pudieron hacer la suscripción por problemas con las tarjetas de crédito en Argentina vieron estamos en argentino hay algunos inconvenientes para poder utilizar las tarjetas de crédito con divisas así que ¿qué ocurre? yo no me puedo quedar por fuera y yo soy proactivo así que logré con Mercado Pago hacer las suscripciones para que ustedes puedan trabajar estoy súper contento claro porque el club no solamente significa recibir un patrón sino todo un poco un poco de 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 cosillas que yo estoy viviendo y que quiero compartir con ustedes es un club exclusivo donde van a recibir un patrón gratuito mensual de los diseños nuevos que estoy que estoy trabajando ustedes también van a poder tener un encuentro por Zoom donde vamos a hablar el protagonista va a ser el diseño del mes por supuesto porque me gustaría que conozcan más a fondo de estos procesos de creativos que yo vivo de estas de estas inspiraciones también van a recibir contenido exclusivo como videos tutoriales confesiones de Wynelby en versiones audio como una especie de podcast de confesiones para que ustedes estén como más conscientes o también conozcan más a profundidad esto de lo que vivimos los los creativos así que va a ser una linda comunidad de bellezas tropicales que van a estar conociendo a profundidad lo que significa ser tejedor y diseñador y más estos tipos actuales y con mi déficit de atención que a veces no ayuda pero esta piola esta piola un Wynelby el desnudo que van a conocerlo van a conocerlo más a profundidad y nada este video este video videoblog es parte de eso de los procesos de los que estoy viviendo y ahí en el club ustedes van a tener contenido exclusivo van a estar más cerca de mí voy a poder profundizar más de cosas que por ejemplo no puedo decir en público no, sí puedo decir en público pero prefiero decirlos en en la intimidad y bueno también parte del trabajo de expansión y de crecer quiero esa es mi proyección estoy haciendo esfuerzos enormes para poder consolidar más mi mi marca Wynelby y también mis bellezas tropicales mi club el Wynelby Neating Club representa eso representa formalizar estar más cerca de ustedes en otra plataforma que me permita poder seguir dando de mis conocimientos promoviendo todo el tema del tejido es muy lindo estoy muy contento con mi club se están sumando poco a poco muchas personas a las cuales estoy muy muy agradecida y y quiero bueno agradecerles agradecerles porque es muy especial no saben no saben el impacto que ustedes generan en el otro y cuando ustedes apoyan a emprendimientos como el mío o otros emprendimientos ese es a lo mejor muchos no se hacen inconsciente pero es muy significativo este aporte que ustedes hacen monetario que representan muchas cosas que el emprendedor pueda cumplir sus metas financieras que el 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 emprendedor pueda seguir invirtiendo en conocimiento que el emprendedor pueda seguir confiando creando para para poder crecer para poder crecer entonces es como un aporte que representa mucho representa mucho y de verdad yo estoy muy muy agradecido a todos los que se sumaron al Winelby Neating Club es como como parte del proceso de 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 crear de creer de crecer y y eso eso es parte de las cosas que quiero mostrarles en el Winelby Neating Club aquí que ustedes puedan bueno tienen que sumarse tienen que suscribirse está muy 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 piola y cuando cuando sacamos cuentas bueno es un club que definitivamente es es económico para para mí para mí es un si es un gesto de amor a mi comunidad poder generar un espacio accesible que les traiga beneficios van a tener un patrón van a tener un encuentro virtual van a tener contenido exclusivo van a tener video tutoriales van a tener cosas que están super piolas para para ustedes para los que están allí y quieran y quieran seguir aprendiendo del mundo del tejido eso es un espacio de crecimiento donde no solamente estoy creciendo yo como diseñador y como profesor sino ustedes como amigos como amigas como tejedoras como alumnas y eso me llena de mucha felicidad y eso es Winelby Neating Club un espacio para crear y co-crear y crecer en comunidad estoy muy contento estoy muy contento les dejo un video muy lindo de cómo tejer Magic LUT porque sé que Magic LUT es una de las de las técnicas que más le dificulta a la hora de tejer agujas circular y estoy contento lo grabé con mucho amor para la comunidad para que puedan ir y ver el video una, dos, tres, cuatro veces los puse justamente ahí en el Patreon se pueden suscribir gratuitamente donde van a tener contenido es que igual voy a seguir publicando y pueden también hacerlo en el pago en el pago tienen contenido contenido exclusivo y eso está súper piola estoy estoy súper súper contento estoy súper contento de verdad estoy súper contento atesorando momentos maravillosos y nada esperando verlas más seguido déjenme sus comentarios a mí me encanta leerlas me encanta me encanta poder estar más cerca más cerca de ustedes estar más cerca de ustedes como un matecito que comparto con con ustedes en honor a esto a esta comunidad que se va que se va que se está creando bueno que ya mi comunidad de bellezas tropicales me llenan de mucha felicidad todas las que están todas las que están sumándose así que nada vayan yo les voy a dejar aquí abajo el link del Patreon ¿sí? porque se pueden sumar así sea en esta oportunidad no te puedo apoyar monetariamente pero se pueden suscribir gratuito eso también me ayuda un montón para que vaya creciendo la comunidad y así ustedes puedan saber cosillas de lo que estoy viviendo que no estoy publicando solamente en Instagram en Patreon en el Winelwin Nating Club en la sala abierta del Winelwin Nating Club y también cosas que estoy colocando en la sala privada de mis bellezas tropicales así que no dejes de escribirme de estar pendiente de mí de escribirme me encanta leerlas me encanta comentarles me encanta me encanta y se vienen se vienen cosas lindas y bueno esto es un espacio para contarles se vienen cosas lindas ya están pasando cosas lindas y no quiero que se queden por fuera quiero que estén allí allí presentes así que nada les mando un besote enorme muchísimas gracias por por conectarte a este videoblog al capítulo número 5 es la quinta semana que estoy grabando y me tiene súper contento de poder generar este espacio pequeño de pocos minutos pero que para mí representan un gran lindo momento con ustedes con mis bellezas tropicales así que gracias por por sumarse y nada que siga creciendo y si y si te parece interesante este contenido compártelo con una amiga tejedora comparte compártelo y yo me voy a sentir muy feliz de que cada vez más bellezas tropicales estén sumándose a esta a esta comunidad así que muchísimas gracias me despedí mucho pero viste nosotros somos así así que nada muchísimas gracias por conectarse y y por tus likes y por sus comentarios comienzo